Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre acenocumarol. El acenocumarol es un medicamento anticoagulante, es decir, que disminuye la capacidad de coagulación de la sangre. Pertenece al grupo de los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, AVK. El acenocumarol actúa inhibiendo la acción de la vitamina K, que es necesaria para la producción de los factores de coagulación 2, 7, 9 y X. Al disminuir la cantidad de estos factores, el acenocumarol dificulta la formación de coágulos sanguíneos. El acenocumarol se utiliza para prevenir y tratar una variedad de trastornos trombóticos, como trombosis venosa profunda, TVP, embolia pulmonar, EP, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, prótesis valvulares cardíacas, síndrome antifosfolípido, enfermedad de Von Willebrand. El acenocumarol también se puede utilizar para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en personas que se van a someter a una cirugía o a un procedimiento médico. El acenocumarol se toma por vía oral en forma de comprimidos. La dosis debe ser ajustada por el médico según el valor de INR, International Normalized Ratio, un parámetro que mide la capacidad de coagulación de la sangre. El INR ideal para prevenir los trastornos trombóticos es de 2 a 3. Los efectos secundarios más comunes del acenocumarol son hemorragias, hematomas, manchas en la piel, ictericia, dolor de cabeza, náuseas. En casos raros, el acenocumarol puede causar efectos secundarios graves, como hemorragias internas, hemorragias cerebrales, muerte. El acenocumarol es un medicamento seguro y eficaz cuando se toma según las indicaciones del médico. Sin embargo, es importante ser consciente de los posibles efectos secundarios y tomar precauciones para evitar las hemorragias. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.